La verdad que estamos muy entusiasmados, este domingo 18 vamos a celebrar, como bien dijiste, el Día de las Infancias en el Gimnasio Municipal 1, que queda ubicado en Sarmiento 1235. La idea es convocar e invitar a cada una de las familias de la ciudad que se puedan sumar. Por eso también pusimos a disposición lo que es el transporte gratuito, pudimos coordinar y la verdad que tuvimos la buena voluntad de Seferino de poner a disposición todos los transportes desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, así que cualquier familia que se quiera acercar a la parada de colectivo habitual, podrá dirigirse también al Gimnasio Municipal de esta manera. Van a contar con un montón de sorpresas, de actividades recreativas, culturales, educativas. Vamos a tener inflaules, el histórico chocolate con tortas fritas, vamos a tener los personajes favoritos de los chicos que se van a encontrar con el Dibu, con Messi, con el Pato Donald, Mickey, está Marshall de la Patrulla Canina, van a ver stands de maquillaje y de glitter, también un yenga gigante y un montón de juegos y propuestas que estuvimos preparando desde las distintas áreas del municipio. Es un trabajo que se viene articulando con todos los sectores, con gobierno, obras públicas, ecología, también se está trabajando muy fuerte con las vecinales, que son espacios también tanto como desarrollo comunitario, que tenemos una pata muy fuerte en el territorio y creo que para nosotros es fundamental poder llegar a cada uno de los niños y niñas de la ciudad. También vamos a tener la presencia del CEPA, de bomberos, las actividades por fuera, también vamos a tener juegos de deporte, ecología también se va a sumar con instrumentos. La verdad que es muy grande la propuesta y además de eso podemos contar con un show que para nosotros es muy importante, que es el de los gigantes del catch, que también hacen de la solidaridad una forma de vida y se sumaron a este evento para poder sacarle una sonrisa a los niños y creo que eso es lo que buscamos todos. Es un trabajo articulado con todas las áreas, por lo cual lo que pretendemos es que pasen una linda tarde en familia, va a ser todo absolutamente gratuito, además de tortas fritas, facturas, para que se acerquen a compartir, creo que va a ser una linda tarde.